Diseño, Ibiza, creatividad, imaginación, frescura, libertad. La luna te besa a tu lágrima pura, como una promesa de buena aventura. Estamos en la 45 edición de Modal. Yo este año presento una colección de 15 pequeñas emprendedas, muy personalizadas. Se llama la colección a mi manera porque es una manera muy personal mía de cómo veo la emprendedada de Vicenca hoy para sacarla a la calle. La Modal Lib significa la presentación de todos los creadores que vivimos en la isla. Para mí Modal Lib es un poco la moda que recoge el espíritu de Ibiza, inspirada un poco por los años 70, el inicio del movimiento hippie. Para mí es Ibiza, gusto, estilo, clase. Libertad, diseño. Pureza, creatividad, imaginación. Belleza, frescura. Sin ataduras. Y sobre todo el sentirte como quieras pero siempre con estilo. El Atalem va dirigido a nuevos talentos. Va dirigido a aquellas personas que en un momento dado quieren demostrar su facilidad por la creación. Bueno, pues estamos eligiendo a un talento de la moda española, un futuro talento de la moda española, de la moda balear. Bueno, mi colección está inspirada en las velas de los yaguts y en las sonallas mallorquinas en su trenzado. La muestra que se hace aquí es, digamos, la ilusión de todos nosotros. Ande, y vente conmigo.